Bueno amigos, acá estamos dando en adopción, en tenencia responsable de este hermoso cachorro, machito, con, mire, acá entregamos el manual de tenencia responsable de mascotas, donde la gente se puede instruir, educar, sobre cómo tener saludable a las bendiciones. Acá habla de las vacunas, de las purgas, toda la información necesaria para tenerlos bien. Gracias por ver el video.